¿Cómo has estado este verano de gira por Italia con Biagio? ¿Cómo has vivido esa pedazo de gira que habéis estado haciendo? Bellísimo, bellísimísimísimísimo. Era mucho tiempo que no pasaba, tipo cuatro meses seguidos en Italia, entonces me pareció también un poco raro quedarme tanto tiempo en mi tierra y me ha gustado mucho, por supuesto, el público es maravilloso, pero de vuelta en España con paella en la panza. ¿Y esta noche en el Viverial cantarás por primera vez con Carlos Rivera a la asociación? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, fui yo a preguntarle a Carlos de cantar conmigo, sigo su carrera desde el principio y todo lo que ha evolucionado, desde lo que ha hecho con el musical, con sus conciertos en vivo en México, es una estrella que no te puedes imaginar y lo es por una motivación, tiene una voz y un carisma muy especial, muy especiales las dos cosas, no siempre lo que baila bien, es guapo y tiene carisma, también canta bien, digamos la verdad, entonces él me abre la boca y canta con una verdad y una pasión que a mí me gusta mucho, entonces, Carlos, aquí estoy para cantar contigo, ¿quieres cantar? Hemos elegido la canción La Solución, que esta noche además presentamos en vivo, nunca la habíamos cantada juntos en frente del público, entonces estamos los dos muy felices, yo un poco emocionada la verdad. ¿Y para cuándo vamos a tener música nueva? Mira, yo pienso que necesito un momentito destacarme porque son tantos años que no me paro, aunque sé que en España no vengo siempre, pero son cinco años que disco, gira, disco, gira, disco, gira, necesito pararme un momento, vivir y a ver si me salen, yo escribo mis letras, entonces es muy importante para mí vivir cosas para decir algo que vale la pena poder estar escrito, porque si no, no puedo hacer una tarea, es tomarle el pelo al público y eso no me gusta mucho, entonces, estoy, no tengo un periodo, no lo sé, pero no estoy con prisa de deber escribir, si sale algo no veo la hora, pero a ver cuándo pasará. Gracias. Muchas gracias, Laura.